En este momento nos encontramos en el condado de Chelsun, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Trabajamos para la compañía de Verizon. En este caso, nosotros utilizamos este compresor, el cual nos sirve para atravesar calles en el interior de la tierra. En un momento les voy a mostrar de qué manera se lleva a cabo este trabajo. De aquí iniciamos, vamos a llevar el servicio de internet, de cable, al siguiente domicilio. Que en este momento se los voy a presentar. Para esto, primero iniciamos, para hacer el cruce, iniciamos haciendo una trincha. Una trincha, si viene siendo una zanja. Se los mostraré. Aquí es donde se va a introducir el misil. En este equipo de trabajo, se cuenta con tres personas. El conductor del vehículo, el encargado y otra persona más. El cableado lo vamos a llevar a la casa que se encuentra ubicada enfrente. Para esto, vamos a tener que cruzar este driveway. Ya se hizo la trincha. En este momento, se está cruzando el misil. Ahorita lo vamos a apreciar de qué manera es como se lleva a cabo. Ahorita lo vamos a apreciar de qué manera es como se lleva a cabo.